El domingo 11 de diciembre, cuando Ángela Ramírez Vara, miembro de la Policía Nacional, salió junto a sus compañeros a realizar un operativo de retiro de libadores, nunca imaginó que iba a ser parte del alumbramiento de la hija de Carmela Chévez, una joven de 18 años que ese mismo día, antes de las 4 de la tarde, inició tareas de parto. Entramos ahí al lugar, ya pudimos ver que la chica estaba llorando con los dolores, lograr acercarme a ver que ya estaba prácticamente afuera, la señora ya dio un pujo y logró salir, pude coger a la nena, apenas salió lloró la niña. Yo le digo, ñaña, ten calma, le digo, porque es tu bebé, ¿qué va a nacer? Le digo, y tranquila, solamente respira, le digo, que la tranquilizara y que le abra las piernas. Y de ahí, cuando la chica pujó, salió así una cosa así más grande y era la cabecita del bebé. De ahí, como estaba en la cama, rodó suavemente, al segundo pujón de la mamá salió todo. El posterior ya llegó una señora ginecóloga, la cual nos ayudó, hasta mientras la niña mamaba, nos ayudó a cortar el cordoncito. El traslado a la maternidad del Guasmo en la ciudad de Guayaquil era imposible. Las contracciones eran muy fuertes y el alumbramiento sería pronto. Al observar un gran número de personas en la vivienda de la cooperativa Lucha Popular del Guasmo Sur, la policía Ramírez se acercó para conocer lo que allí sucedía, donde se le informó que una mujer estaba a punto de convertirse en madre. La gente Ramírez, quien hace poco más de un año había tenido a su primer hijo, asistió a la mujer, poniendo en práctica conocimientos adquiridos de su propio alumbramiento. Luego de recibir a la bebé y limpiarla, la niña fue puesta en brazos de su madre. Posteriormente, el cordón umbilical fue cortado por una especialista en pediatría. Tiempo después, la madre y la recién nacida fueron trasladadas en una ambulancia del ECU 911 a la maternidad del Guasmo. Ali TV, Televisión Pública de Napo.